Hola, muy buenos días amigos y amigas del canal, yo soy Malacateco, ahorita vamos en camino a la casa de Don José Arriaga, entonces acompáñennos en el proyecto del camino. Bueno, amigos, nuevamente estamos en otro video más, ahorita nos dirigimos hacia la entrega de otra bolsa de víveres, esta vez es a la casa de un señor que se llama José José Pérez, ustedes lo van a poder conocer en el transcurso de nuestro videito, entonces esperamos que ustedes se queden hasta el final de nuestro video, aquí donde podemos observar que las personas son muy trabajadoras, aquí tenemos a una persona arrancando papas, él es una persona muy trabajadora que aquí más que todo nos dedicamos a lo que es la agricultura, verdad, entonces nosotros ya nos acercamos a la casa de Don José Pérez, él es una persona que ya tiene su edad avanzada, él vive con su esposa, ahorita vamos a poder conocerlo, verdad, en sí ya vamos a conocer, le agradecemos a todos los suscriptores al canal de Yo Soy Malacateco, les agradecemos por ese enorme corazón que han tenido para esta aldea de Sanajabá, este, no sabemos cómo pagarles, verdad, este, esperamos que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, este, un saludo muy especial para Carlitos Chilel que es una persona muy especial, que él es el encargado de subir todos los videos, él es el encargado de la plataforma, verdad, del canal, este, de la misma manera, pues nosotros muy contentos, nos acercamos hacia la casa de Don José Pérez, este, aquí es donde él vive, verdad, este, estimados amigos, nosotros pues muy contentos, verdad, un poco cansados, pero contentos con el corazón de poder ayudar a las personas que más lo necesitan, gracias a todos los suscriptores, gracias al canal, pues nosotros ya nos acercamos aquí a... Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, qué tal, cómo está, bien, listo, qué tal, estamos, mire mamita, cómo está, qué tal, bien, listo, qué tal, así, mire, todo bien, buenos días, pues mire, el motivo de nuestra visita es para... Buenos días, buenos días, buenos días, es para entregarle una bolsa de líderes que le manda al canal de Yo Soy Malacateco, que estamos ayudando a las personas que, de escasos recursos, entonces queremos saber si usted vive sola, vive con su esposo, con mi esposo y una hija, somos tres, son tres, y su esposo, cuántos años tiene, él ya tiene 81, y usted, ¿cuántos años tiene? 80, 80, y él trabaja, ya no, ya no trabajamos, porque ya estamos ancianos, pues, eh, y su hija trabaja, no, no va a estar así trabajito, usted, eh, sí, pues, este, y cuál es su nombre, mamita, disculpe, yo soy Juana Arriaga Escobar, y su esposo estará por acá, no, para... Ay, está lejos, este, José Pérez Hernández, Ah, bueno, sí, entonces, él no se encuentra, él no está aquí, es que hay animalitos, tienen que ser, Ay, sí, pues, y pues, ay, mire, y usted ha recibido ayuda de alguien más, de otras personas, No, 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 pasaron, sí, pues, pero aquí estoy pasando la cocó de Santa María, apuntantes, no hay nada, No hay nada, no hay nada, ay, mire, pues, sí, pues, este, pues, nosotros, le, bueno, no nosotros, sino que el canal de Yo Soy Malacapeco le manda esta ayuda, que espero y le ayude mucho. Gracias, gracias, Dios los bendiga, así como que se acuerden de uno. Sí, no sé si le quieren mandar un saludo, ahí a la cama. Gracias, el que mande las cositas, gracias, y Dios los bendiga, que se acuerden de uno. Porque nosotros, como dice la gente, ya estamos unos ancianos, a ver si no pueden trabajar. Es igual, como dicen, de los niños. Claro. Sí, pues, sí. Y gracias, sí, muy amable. Bye. Bye. Bueno, entonces, nosotros estamos aquí en la casa de don José Pérez Hernández, él tuvo que salir a cuidar sus animalitos, ¿verdad? Pero aquí está la esposa que va a recibir la ayuda que hizo llegar el canal, y nosotros, pues, muy contentos de estar conviviendo con ellos, de personas que verdaderamente lo necesitan, ellos ya por la edad ya no pueden trabajar, ¿verdad? Sí, con eso, que buen día va a viajar, sí, que es igual a un niño, el niño que se les ayuda. Sí, pues, pero un niño, aquí se le hace la entrega de la bolsa de víveres, que espero, en verdad, sea de mucha utilidad para ustedes, para su hija, para su esposo. Pero gracias, y Dios los bendiga, así como se acuerden de uno. Muchas gracias. Dice que, así como lo dan, así lo reciben. Gracias. Sí, pues, gracias. Sí, le quieren mandar ahí, el canal se llama Soy Malacateco. Sí. Ya le dije así. Ah, vaya. Bueno, entonces aquí se le hace la entrega de sus cosas, que espero, y de verdad. Gracias, gracias. Les sirva mucho, les sirva mucha utilidad. Gracias. Entonces, amigos, nosotros, este, aquí, ya, como acaban de observar, le hicimos entrega de las cosas a la esposa de don José, doña Juana, que ella es la encargada, va, ellos dicen que solo viven tres aquí, verdad, el don José, doña Juana y su hija, este, pues, gracias, amigos, les agradecemos, ella, pues, muy contenta, verdad, ya escucharon que, que no ha recibido ninguna ayuda y que les agradece. Mira, 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 ella muy, aquí es la, el hogar, verdad, donde, donde ella vive, mira, ella tiene sus, sus pollitos por acá, este, a ver si nos permite verlos, este, mire, ella tiene sus pollitos, tiene sus gallinas, ella, también, este, de una u otra manera, tratan de salir adelante aquí. Así, así se vive desde Sanajabá, este, no sé si tiene algunas de sus flores que podamos ver. Por ahí está, mire, ella, también, como todas las personas, aquí, se dedican a la siembra de flores, este, de, a, más que todo, aquí, se dedica a la agricultura, verdad, aquí están los matas de durazno, pues, aquí tiene sus defensores, también, mire, aquí tiene sus cachorros, sus perros, este, Igual, tiene sus matas de guineo, mire, aquí tiene todo, este es el, el hogar donde ella vive, si alguien se quiere sumar a la labor, quiere ayudar, quiere colaborar, pues, todo, todo es bienvenido, verdad, aquí es la casa de don José Pérez, y este, les agradecemos, verdad, por todo ese cariño, por todo lo que ustedes hacen, por todos los suscriptores, gracias a ustedes, nosotros estamos aquí, llevando una ayuda más, este, si alguien se quiere sumar al proyecto, pues, bienvenido, miren, lo que pueden ver, al fondo, ese, es el, es el bosque de Sanajabá, todo lo que está ahí, esa, esos árboles, es el bosque de Sanajabá, estas vistas, es de esta aldea de Sanajabá, este, un saludo muy especial para todos los que, nos van a ver, este, pedimos que, que ustedes se suscriban al canal, que, que compartan nuestros videos, este, que le den like, y que no olviden que hay más personas que, que verdaderamente lo necesitan, y que, que seamos más solidarios con nuestros hermanos, verdad, como, lo he dicho y lo sigo diciendo, este, nosotros, todos somos hermanos, va, ante la luz de Dios, este, somos, hechos a la imagen y semejanza, y entonces, tal vez las personas no lo pueden pagar, verdad, pero, hay un Dios, hay un Dios que todo lo ve, él es el encargado de, de, de las recompensas grandes, este, entonces, ella muy contenta, este, le hacemos entrega ya de sus cositas, va, juntamente con el equipo, aquí está el equipo, verdad, muy motivado, contento de, de estar, y este, ella también muy feliz, no sé cómo explicarlo, pero la felicidad, hasta nosotros nos sentimos satisfechos de haber cumplido una labor más, pues, ya, ya cumplieron con un deber, si, pues, y entonces, este, mándenles un saludo desde Sanajabá, para todo el mundo, saludos, para, ¿a dónde, Malacatán? no, a diferentes lugares del mundo, a diferentes lugares, saludos, y Dios los bendiga, así como se acuerdan de unos, Dios los va a bendecir, gracias, gracias, bueno, amigos, este, nosotros nos sentimos muy felices, este, esperamos que, que, hayan más suscriptores que se unan a la causa, pues, nosotros, con estas bonitas imágenes, con este panorama, con esta mañana muy especial, pues, nos despedimos, y esperamos, que nos acompañen hasta un próximo video, no sé si se quieren despedir, adiós, bueno, entonces, hasta un próximo video, y que Dios me los bendiga a todos, bueno, amigos, después de, de haber hecho efectiva la entrega, nosotros, nos quisimos adentrar un poco en, aquí, en las siembras de, de Doña Juana, y de Don José, pues, aquí, ustedes pueden observar, que está, la hija, aquí, ellos, tienen matas de, miren, como pueden observar, aquí están las matas de guineo, verdad, miren, aquí tenemos las matas de guineo, este, que más, una mata de mispero, una mata de mispero, que está aquí, tenemos lo que es la, el mispero, verdad, aquí, tenemos la mata de manzana, tenemos lo que es, el durazno, miren, como ustedes pueden observar, ahorita, el durazno, ya, casi, va a estar listo, para, poderse disfrutar, verdad, como a nosotros, nos gusta, bien maduritos, entonces, aquí, estamos, miren, como podemos ver, no solo es una mata de guineo, sino que ellos tienen más, tienen, durazno, oh, tiene bastante durazno, matas de pino, pues, no, pues, no, pues, muy bonito, muy bonito, se siente bonito, verdad, estar visitando estas familias, y poder ver, de cómo ellos, cómo ellos quedan agradecidos, verdad, con todas las personas, con todos los que hicieron posible la, la ayuda, pues, que Dios los bendiga, a todos los de, del canal, yo soy malacateco, pues, que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren, que, que Dios le llene de bendiciones sus hogares, y que, sigan adelante con esta, con esta labor, verdad, entonces, como podemos observar, aquí, estamos nosotros, haciendo un recorrido, verdad, y, las hermoso, las hermosas plantas, pues, aquí, también tienen hoja, hojas de Bijao, verdad, ellos también, tienen sus propias hojas, para hacer sus tamalitos, va, miren, como podemos observar, aquí, estamos, desde la casa de don José, Pérez, este, aquí, podemos observar, que tienen sus, animalitos, ellos tienen sus gallinas, miren, aquí, a lo lejos, se deja observar, las gallinas, va, que están buscando su alimento, y, este, aquí tenemos, lo que le llamamos nosotros, Jolote, verdad, por acá, o, o Pavo, como muchos lo conocen, pues, aquí, aquí lo tenemos, verdad, aquí estamos, aquí, tienen ellos, hasta sus nacimientos de agua, miren, como podemos ver, aquí, se encuentra el nacimiento de agua, que ellos utilizan para lavar, este, pues, vamos a ir un poco más de cerca, verdad, para poder observar, miren, todas las, plantas de guineo, no, pues, que, que bonito, verdad, que Dios, pueda regalar, esto, miren, este nacimiento de agua, miren, a lo puro, natural, no, pues, Dios, es tan grande, verdad, que, podemos observar, miren, aquí es donde nace el, el arroyito, donde ellos sacan su agua, pero, no, que bonito, este, excelente, la naturaleza, Dios, no se olvida de nadie, y, este, mis amigos, pues, nosotros ya hemos llegado al final, verdad, esperamos que se suscriban, esperamos que le den like, que comenten, que, si alguien se quiere sumar a, a colaborar con el canal, pues, y, más que todo con las personas, pues, su ayuda será bienvenida, y, hasta un próximo video, y, que Dios los bendiga. Y, que Dios los bendiga. Y, que Dios los bendiga.